Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir este collar golem de la decadencia gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, la maldición de Axbury, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás votar por cualquier foto 5 veces en las dos estaciones disponibles. Este ítem no es límite, por lo que no cuenta con una cantidad de copias, y todos lo pueden conseguir. Hasta pronto. ¡Gracias!